Douglas Costa Se escapa, la tiene, lo va a hacer, está Atajador, impresionante, con el disparo y no más Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado Douglas Costa Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene Los delanteros se están haciendo en festival Esta defensa es un desastre Le pega y pasa cerca la pelota Golazo, gol Mamita, que golazo Con este gol se ponen en ventaja en el marcador Tienen tranquilidad ahora en este encuentro Por la EA Shield Ahora esta tranquilidad la tienen que resolver Con la pelota Cristiano Ronaldo Ahí se viene el disparo Robota la otra vez Cosas que no se practican un gol Propia puerta Bueno, Marito ya lo ha dicho miles de veces No hay gol en contra, feo Este fue un colapso Pero el tema era el otro arco que tenía que hacerlo Y la pizarra por ahora, uno a uno Número 23, Edwin Chang Alexandro Sammy Kedira Federico Bernardeschi Kedira Kedira De la Juve Ha marcado la novia de Italia Gol de la Juve Este muchacho, Marito te digo Ha dado cátedra en su... Ahí está Cristiano Mira Lempiárez La Juve que quiere generar peligro por el costado Atento que va corta Gol ¡Coloso! Y bueno Mario, con un resultado así La EA Shield Es posible ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien Al final los resultados los consigue Y cae o... Tarjita y lo que se viene es un tiro libre para la Juve Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones Hasta... Delantero se está haciendo en festival Esta defensa es un desastre Le pega y pasa cerca la pelota ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Con este gol se ponen en ventaja en el marcador Tienen tranquilidad Cristiano Ronaldo Ahí se viene el disparo Roboto en el travesía Cosas que no se practican A un gol En propia puerta Federico Bernardeschi ¡Qué tira! ¡Gol! ¡De la Juve! ¡Qué goloso! La Juve que quiere generar peligro por el costado ¡Atento que va a escurta! ¡Gol! ¡Goloso! Y bueno Mario con un resultado así La EA Shield Es posible ¿Cómo no va a ser posible? ¡Goloso de acude ¡Ah! ¡Goloso! ¡Muchas gracias! ¡